Queridos hermanos, hoy voy a hablar sobre el héroe de la fe, héroe. Los hechos, capítulo 7, versículo 54. Los hechos, capítulo 6, versículo 5. Hechos, capítulo 6, versículo 5. Temakan, héroe de la fe. Y, ¿qué es lo que se llama el héroe de nuestra masa? Diácono Esteban. Primer diácono de la iglesia primitiva. Punta iglesia Cajari. Punta diácono con la Tlaxesca. Pai Paxú, primitán Esteban. Guauque, o santo, o guayo, soldado, capitán, sargento. No sé si más si usted tiene eso, pero Esteban. Capítulo 6, hechos, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Elegieron al Esteban varón lleno de fe en el Espíritu Santo. ¿Quién era Esteban? Esteban era el gran estudioso. Sabía toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Desde Adán hasta el tiempo de Jesucristo. Sabía toda la historia de la iglesia. Esteban hizo, dice, muchos señales. Esteban hizo milagro. Esteban, el diácono, no era de los doce apóstoles. Él, después, escogido. Iglesia Cajari, Esteban está acerca. Esteban, el diácono, este quiero decir que Ese era el diácono, primer diácono, Esteban. Y Dios, por el Espíritu, Dios, por el Espíritu, y Dios, por el Espíritu y el Espíritu, Dios, por el Espíritu. Esteban dijo que fue el Espíritu a las personas que hicieron, que tuvieron una serie de mujeres. con la sopa y apisca guanaca jocsicis paca taca tucu chai hatum milagro con amana piro rasca guanata rizurraca tajikuspa heiñara irka guana pico nato piñara irka guana nene chai pika tierka nene hachka organizado guana y machino y con un puzatien iglesia católica igrejian en cristo no sé cuánto chai sinazate xenodo chai sinazate tucu ylea organizado tucu ylea grupo krihkuna kanchi krihkuna kanchi nikona judio esrael kona mana esrael kona tannanakushka chai sinagoga chai hatum igreja tucu ylea 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 media tucu ylea tucu ylea tucu ylea tucu s alcoholic a comunidad humanitaria, asimando a la gente y a la gente control所有 de las personas, e, a las personas que제 una memoria a veces que aprueben, como una ciudad de indagina de Jasikos, para las personas que ocurren, que se almoha mucha 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 gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí, mis queridos hermanos? ¿Por qué estamos aquí? 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 Sábado, domingo, lunes, martes, toda punta, madrugada, chaupi-punta, chaupi-giscia. Sábado, domingo, lunes, martes, chaupi-giscia. Sábado, domingo, lunes, chaupi-giscia. Sábado, domingo, lunes, chaupi-giscia. Sábado, domingo. Seguro. Converse con su señor. Sábado, domingo, lunes, chaupi-giscia. Cuidado. Cuidado. Sábado, dios, chaupi-giscia. Sábado, domingo, lunes, chaupi-giscia. Sábado, domingo, lunes, chaupi-giscia. Sábado, domingo, lunes, chaupi-giscia. Sábado, domingo, lunes, chaupi-giscia.